Servicio Educación Televisión se presenta un reporte especial sobre Paul Goulding, nombre original Abakut Goulding, nace en Mels, Suiza, junio 12 de 1577, fallece en Graz, Austria, noviembre 3 de 1643, fue un matemático y astrónomo de nacionalidad austríaca y suiza, de familia judía convertida al protestantismo, trabajó en la adolescencia como aprendiz de joyero pero a los 20 años abrazó el catolicismo e ingresó en la compañía de Jesús, momento en el que cambió su nombre por el de Paul. En 1609 fue enviado el colegio jesuita de Roma en donde recibió las enseñanzas de Christopher Clavius, más tarde fue profesor en los colegios jesuitas de Roma y de Graz. Entre 1623 y 1637 fue profesor de matemática en Viena hasta que retorna a Graz. Anunció el teorema de Goulding, que determina la superficie y el volumen de un sólido de revolución. Este teorema también se conoce como teorema de Papus-Goulding y teorema del centroide de Papus en referencia a Papus de Alejandría. Destaca su relación con el matemático y astrónomo alemán Johann Scheppler. En la obra del astrónomo Paolo Cassati, Terra Machinis Mota de 1658, Cassati imagina un diálogo entre Goulding Galileo y Marine Mersenne sobre varios problemas relativos a la cosmología, geografía, astronomía y geodesia. El teorema de Papus-Goulding y teorema del centroide de Papus establece los siguientes principios. Primer teorema, el área A de una superficie de revolución generada mediante la rotación de una curva plana C alrededor de un eje externo a tal curva sobre el mismo plano es igual a su longitud L multiplicada por la distancia 2πd recorrida por su centroide en una rotación completa alrededor de dicho eje. El segundo teorema establece que el volumen v de un sólido de revolución generado mediante la rotación de un área plana alrededor de un eje externo es igual al producto del área A por la distancia 2πd recorrida por su centroide en una rotación completa alrededor del eje. Paul Goulding, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta que con su visión adelantada a su época contribuyó a la geometría moderna. Servicio Educación Televisión, CET presentó un reporte especial sobre... Paul Goulding, Mario Muñoz Cerevalo, Servicio Educación Televisión, CET. ¡Suscríbete al canal!